El día de hoy estamos en la guardería Ackerman 4 El día de hoy nos vamos a ir de excursión con todos estos chamacos Así es Y bueno, pinche mono, guarda eso Y pues bueno, acompáñenme ¿Listos chamacos? ¡Ey, ey, ey! ¡Se están peleando ya, güey! ¡Se están peleando, se están peleando! ¡Relájense! ¡Relájense, hijo de la chingada! ¡Este que peleamos, viejo! ¡Pero qué rico cuando chingamos! ¡Ey, ey, ey, ey! Gente, venimos al parque de diversiones con los niños para poder divertirnos un rato Así es, niños, ¿están listos? ¡Eso, eso! ¡Esa es la actitud! ¡Bien, bien! ¡Ey, ey, ey! ¡No mames! ¡Ey, ey! ¡Ven para acá! ¡Se los va el chamaco! ¡Se los va el chamaco! Y se marchó Y a su barco le llamamos ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Quítense de medio, quítense de medio, quítense de medio! ¡Yo te agarro, yo te agarro, dale! ¡Suéltate, yo te agarro, déjate caer! ¡Dale, güey, dale, dale! ¡Dejate caer! ¡Oh! ¡Joder, mierda! ¡Me mierda!